Música Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Plan B en Magazine en la Mira. Buenas noches Karina. Buenas noches Zulay, les doy la más calurosa bienvenida a todos nuestros televidentes. Y hoy nos encontramos en el lobby del Hotel Casino Internacional. Zulay, y hoy la noto diferente. Claro que sí Karina, es que inicié mi nuevo tratamiento CLEAR Aligner en Odontocúcuta y realmente es excelente. Es la famosa ortodoncia sin braques. Exactamente, es un tratamiento corto, es un tratamiento que no es abrasivo, que se puede utilizar sin bandas, además es fácil de retirar y es estético. Y lo mejor de todo es que no se nota, se puede tener y nadie observa que está en un proceso de ortodoncia. Bueno, pero dejemos que un experto en el tema nos amplíe esta información y nos dé detalles de los beneficios para qué tipo de tratamiento se puede utilizar. El CLEAR Aligner son unos movimientos de ortodoncia que se hacen mediante unas placas transparentes, totalmente estéticas, funcionales, confortables, que nos van a empezar a hacer movimientos pequeños de ortodoncia. Básicamente, este tratamiento de ortodoncia se aplica para casos como diastemas que son dientes separados o dientes mal alineados y el funcionamiento es diferente para cada caso. Son para pacientes que tengan unos diastemas o espacios menos de 4 milímetros, hasta 4 milímetros, menos de 4 o hasta 4 milímetros. Y apiñamienticos también que requieran para corregir estos apiñamientos hasta 4 milímetros. Van de 4 meses hasta 10 meses la duración de un tratamiento. No existe límite de edad para acceder al tratamiento CLEAR Aligner. Las personas que nunca han querido ponerse braques y siempre han querido cerrarse un diastema o que tienen un dientecito torcido y definitivamente no quieren ponerse braques, esto es lo ideal para ellos. De una forma invisible, efectiva y confortable se puede conseguir la corrección de los dientes con este novedoso tratamiento que ofrece Odonto Cucuta. Así son las cosas, amargas borrosas. Sencillamente estoy sorprendida y fascinada con este tratamiento CLEAR Aligner. Así que si ustedes en sus casas requieren de más información y de una valoración adecuada, se pueden dirigir a las instalaciones de este centro odontológico Odonto Cucuta. Que se encuentra ubicado en la avenida 3A E, 3A Número 7, Los Cabobos y también en Atalaya, Los Patios y La Libertad. Y para las personas que requieren también más información acerca de moda, actualidad, belleza, le tenemos un breve resumen de la revista Activa en Cucuta. Activa es un producto editorial que a mayo del 2010 cumple 3 años y 5 meses en el mercado. Hemos logrado posicionar un producto bonito, con un formato creativo, moderno, dinámico. La revista del Gran Santander Activa ha venido creciendo rápidamente en Cucuta y es así como ha logrado expandirse a otras ciudades. Estamos trabajando en ampliar nuestro mercado a la ciudad de Bucaramanga. Hemos estado trabajando fuertemente en esto. Tenemos un equipo que nos representa muy bien allá. Hemos adelantado negociaciones, contactos, nuevos clientes, nuevos mercados para lograr posicionar a la revista Activa como la revista del Gran Santander. Secciones como Incidencias andan diciendo talento, cine, literatura y los temas más actuales se pueden encontrar en cada una de estas ediciones. Entretenimiento, diversión, cultura, sociales. Hemos querido presentarle a Norte de Santander y ahora a Santander, llegando a Bucaramanga, un producto que identifique a la gente y que lo sienta como propio, que lo sientan como un producto muy de ellos. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Los invitamos en una próxima emisión de Plan B en Magazine en la Mira. Mis agradecimientos a nuestra boutique Inns que nos está vistiendo esta noche. Y recuerden, en la Mira también hay un Plan B. ¡Gracias!